Tras días de rumores, Boris Johnson renunció este jueves como primer ministro del Reino Unido después de una ola de escándalos. Frente al número 10 de Norin Street, Johnson declaró que la voluntad del partido conservador parlamentario es que debe haber nuevo líder de ese partido y por lo tanto un nuevo primer ministro. El primer ministro de Reino Unido de 58 años anunció que dejaría el cargo después de una serie de renuncias de su equipo principal en protesta por su liderazgo, pero permanecería como primer ministro hasta que se encuentre un reemplazo. Boris Johnson declaró que se sentía inmensamente orgulloso por los logros de su gobierno como el Brexit, la crisis de la pandemia y hacer frente a la agresión rusa en Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias!